Eres tú Tú me das vida, yo quiero cantar Jesús, Rey del cielo Jesús, Dios verdadero Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto Eres tú Eres tú Quien apaga las nieblas con tu luz La esperanza de este mundo está en tu cruz Eres la vida, camino y verdad Eres tú Quien insieme con tu fuego mi pasión En ti no sé si es el lugar para temor Tú me das vida, yo quiero cantar Jesús, Rey del cielo Jesús, Dios verdadero Eres tú El único amor que es perfecto, perfecto Jesús, Rey del cielo Jesús, Dios verdadero Eres tú El único amor que es perfecto, perfecto Es tú Perfecto Dios que descendió Para abrirnos el camino con su amor Perfecto amor que se entregó Perfecto Dios resucitó A la muerte con poder el derrotó Perfecto en gloria volverá Jesús, Rey del cielo Jesús, Dios verdadero Jesús, el único amor que es perfecto, perfecto Perfecto Eres tú Jesús, Rey del cielo Jesús, Dios verdadero Eres tú El único amor que es perfecto, perfecto Eres tú Eres tú No 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 No